Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el Dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Para Eduardo Galeano, escritor uruguayo, el fútbol se parece a Dios en dos cosas, en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales, como Jorge Luis Borges, para quienes un deporte estúpido y por cuya difusión debían juzgar a los ingleses. Para algunos poetas como Juan Manuel Roca y Darío Jaramillo Agudelo, el amor por sus equipos es motivo de festejo literario y de comprensión poética de la realidad. Hoy, en Días de Radio, tenemos para ustedes un programa sobre fútbol. Esperanza Palacio, una de las primeras mujeres periodistas en cubrir eventos deportivos y en hacer notas de camerino con los equipos de fútbol, nos cuenta algunos aspectos sobre el fútbol femenino, su origen, la búsqueda de una identidad, las vicisitudes a las que se enfrentan las mujeres en los diversos ámbitos, para hacerse un lugar que reconozca sus cualidades y valores. Yo soy egresada de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Comunicaciones y desde el día en que yo salí de ejercir periodismo deportivo, siempre con la ilusión de que alguna vez me tocara cubrir un partido de fútbol femenino. Ejercí el periodismo cerca de 27 años, casi 28, y nunca tuve la posibilidad de cubrir un partido de fútbol femenino. No estuve alejada del tema porque siempre estuve cercana a las mujeres que promovieron el fútbol femenino, que hoy tiene una identidad en Medellín y en Antioquia, y por supuesto ya a nivel nacional. Mujeres que le entregaron, le han entregado absolutamente su vida profesional al fútbol femenino y que siguen siendo olvidadas, ignoradas por la dirigencia del fútbol en Colombia. Yo guardo esa espina clavada porque así como me tocó a mí difícil ejercer el periodismo deportivo en un campo muy masculino, siento que las mujeres, aunque han logrado reivindicaciones y ya las contratan para equipos extranjeros, y tienen calidad profesional y calidad técnica, siguen siendo por debajeadas. Ese hecho me mantiene congojada, triste, molesta, rabiosa. Sigo pensando que las mujeres merecen un lugar en el fútbol como futbolistas, como jueces, como entrenadoras, como periodistas, y todavía no tenemos ese campo. Todavía se nos niega. En el año 2021, siglo XXI, ya van 21 años de ese siglo, y las mujeres en Colombia siguen mendigando por un torneo profesional estable y productivo para ellas en lo económico y en lo profesional. No hay derecho a que en este momento la DIMAYOR, que rige el fútbol asociado en Colombia, decrete que hay un torneo de fútbol femenino que no va a durar más de dos meses. Las jugadoras entonces, ¿de qué viven? ¿Qué es lo que pueden soñar? ¿A qué pueden aspirar? Y lo que más rabia me da, entre todas las rabias que mantengo, es el hecho de que los hombres, los futbolistas hombres, no sean capaces de ser solidarios con las jugadoras. No he visto a ninguno que se pare y diga estoy en huelga en favor del torneo femenino. Ninguno. Jamás sientan posición sobre el hecho de que las mujeres no tienen un torneo competitivo, que las forme y las foguee para poder llegar a instancias mayores en el fútbol internacional. Con todo esto, y el país ha querido ser sede de un mundial de fútbol femenino. Para mí eso es una irresponsabilidad de los dirigentes. Si no tenemos un torneo competitivo, ¿qué selección vamos a presentar para un campeonato mundial de fútbol femenino? Yo pienso que a los periodistas nos ha faltado pantalones para defender a las jugadoras del fútbol profesional colombiano. Equipos como el Atlético Nacional, con una infraestructura envidiable en Sudamérica, con unos recursos casi ilimitados, no son capaces de pelear por su equipo femenino. No tenemos un fútbol femenino. Lo poco que tenemos es porque las mujeres han tenido la valentía de hacerse por sí mismas. Ni los medios, ni los dirigentes, ni los clubes, ni siquiera los aficionados. Hemos tenido la berraquera para defender a las jugadoras del fútbol profesional colombiano. Para el mexicano Juan Villoro, escribir sobre fútbol es lograr con las palabras lo que él no pudo hacer en una cancha. Y en esta nota de Juan Felipe Mejía vamos a conocer lo que pueden hacer algunos jugadores por fuera de las canchas. Ministros, alcaldes y presidentes son algunos de los cargos públicos que ocupan exjugadores que, además de ídolos, se han preocupado de las situaciones de sus naciones. Hola amigos y amigas de Días de Radio, soy Juan Felipe Mejía, profesor de Ciencias Sociales y fanático a los deportes. El día de hoy quiero hacer un conteo regresivo con aquellos futbolistas que, una vez abandonaron la profesión, continuaron su vida vinculados a las comunidades y al público que les festejo gambetas, goles y títulos, esta vez desde una faceta política. Es decir, voy a contarles de 5 exfutbolistas que se dedicaron a la política. Y comencemos este top 5 con O'Rei, Edson Arantes Dona Cimento, catalogado por una cantidad para nada despreciable de aficionados al fútbol como el mejor futbolista de todos los tiempos. La verdad es que Pelé desde su etapa como jugador activo estuvo muy vinculado a la política. Durante muchos años su nombre y su rostro fue la imagen del café brasilero que competía con el café colombiano en los mercados internacionales. Además, algunos investigadores sugieren que Pelé nunca abandonó al Santos, excepto para ir al Cosmos de la naciente liga estadounidense de fútbol, porque el gobierno de su país, por entonces una dictadura militar, consideraba que O'Rei era un embajador de Brasil ante el mundo. Pero ahí no termina el asunto. Entre mediados y finales de la década del 90 del siglo pasado, Pelé ejerció como funcionario público. Fue nada más y nada menos ministro de deportes del Brasil, siendo su logro más importante, aunque algunos críticos dicen que su papel al frente del ministerio fue más decorativo que otra cosa, la promulgación de la llamada Ley Pelé. Una ley que permitía a los jugadores dejar de ser tratados como una mercancía. Si hoy son prisioneros del negocio del fútbol, vale la pena imaginarse cómo era la capacidad de decisión de los futbolistas antes de dicha ley. En el puesto número 4 encontramos a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, homónimo del último emperador azteca, podría decirse que también fue el último ícono del fútbol mexicano. Con una brillante carrera que lo llevó a jugar en varios equipos de su país, siendo ídolo indiscutible de las Águilas de la América. También jugó en España, para el Valladolid, cuando eran pocos los futbolistas mexicanos que daban el salto a Europa. Y jugó también en la MLS, la Liga de Fútbol Estadounidense, para el equipo Chicago Fire. Cuauhtémoc, como le llaman en México, es el segundo jugador con la trayectoria más larga en el seleccionado nacional. Entre su primer y último partido pasaron 19 años, 3 meses y 27 días. Además, participó en tres mundiales y anotó en cada uno de ellos. Una vez finalizada su carrera deportiva, inició su carrera política. Inicialmente fue elegido alcalde de Cuernavaca por el Partido Socialdemócrata de Morelos, en junio de 2015. Vale la pena mencionar que por esos años, Cuernavaca vivía una de las fuertes olas de violencia que le han azotado, generada por muchos carteles de droga que operan en todo el territorio mexicano. Y al parecer tan mal no le fue, pese a los serios problemas económicos que también le tocó lidiar como alcalde de la municipalidad. Pues en 2018, Cuauhtémoc Blanco resultó elegido gobernador del estado de Morelos, cargo que desempeña hasta la fecha. En el puesto número 3 de este listado, nos encontramos con otro brasilero, Romario de Souza Faría, el Chapulín, o simplemente Romario. Supo ser goleador y figura en todos los equipos que jugó. Vasco da Gama, Flamengo, PSV Eindhoven en Países Bajos, Barcelona de España. Y por supuesto, la selección brasilera, con la cual ganó el cuarto título mundial de mayores en el campeonato realizado en 1994 en Estados Unidos, donde además fue goleador del equipo y fue elegido por la FIFA como el mejor jugador ese mismo año, además de ganar también el Balón de Oro. Una vez retirado de las canchas, en un retiro que se prolongó por su deseo de sobrepasar los mil goles convertidos, fue elegido por Río de Janeiro como senador federal de Brasil por el Partido Socialista Brasileño. Desde su curul, fue uno de los más acérrimos críticos al gobierno brasilero por el costo económico y social que demandó la realización de la Copa Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Además de la crítica a los gobiernos que heredaron semejante encargo, de por sí difícil de cumplir para cualquier país americano, excepto Estados Unidos y Canadá, en tanto somos el llamado Tercer Mundo y Brasil y Río de Janeiro son uno de los países y una de las ciudades más desiguales en términos económicos y sociales del continente, Romario criticaba abiertamente a la FIFA y al Comité Olímpico Internacional. Actualmente es senador por el partido centrista brasileño Podemos. Aquí un pequeño paréntesis. Podemos no es el partido español, sino que es el anteriormente denominado Partido Laborista Nacional. En portugués sería algo así como el Partido Trabalista Nacional. Es un pequeño partido político de Brasil que se fundó en 1945 y fue prohibido durante la dictadura militar en 1965. Este partido fue refundado el 2 de octubre de 1997. Romario, el polémico atacante de los 1.002 goles, el amante de la fiesta, la noche y las mujeres, ojo, no consume alcohol, es parte fundamental del partido Podemos en un Brasil cada vez más caótico. En el puesto número 2 está el argentino Claudio Morresi, jugador nacido de la cantera inagotable de Huracán. También jugó para las selecciones nacionales juveniles y luego pasó al River campeón de todo. Torneo local, Copa Libertadores, Copa Intercontinental en 1986. Siempre ha sido un tipo político, seguramente porque la violencia política que vivió Argentina con la dictadura cívico-militar de 1976 a 1982 tocó las puertas de su hogar de la forma más violenta posible. Su hermano fue desaparecido por un escuadrón militar en 1976. Claudio siempre militó junto a su padre y su madre y en la medida de sus posibilidades con las madres y ahora abuelas de Plaza de Mayo, un grupo de madres y abuelas que todavía hoy continúan buscando a sus hijos e hijas desaparecidos y a sus nietos y nietas robados. En ese sentido, Morresi y su familia han contado con suerte. No hace mucho lograron dar con el paradero de los restos óseos de quien en vida se llamara Norberto Julio Morresi. Tenía 17 años. Claudio Morresi desde siempre es peronista y desde ese partido político se ha desempeñado como secretario de Deportes de la Argentina. Actualmente es legislador de la Ciudad de Buenos Aires y un profundo defensor de los derechos humanos. Y finalmente encabeza este listado el liberiano George Weah, centro delantero fuerte y ágil que deslumbró al mundo del fútbol durante la década del 90. Jugó en el Paris Saint Germain, en el Mónaco, en el Chelsea, el Manchester City, entre otros equipos. Sin embargo, su mejor momento fue en el Milan. Dos escudetos y el honor de ser el primer y hasta el momento único jugador africano de la historia en ganar el Balón de Oro en 1995, año en el que también ganó el premio FIFA al mejor jugador del mundo. Weah es en la actualidad el presidente de Liberia, una pequeña nación africana fundada en 1847 por la Sociedad Americana de Colonización. El objetivo de este grupo era enviar allí a los esclavos afroamericanos liberados. Los colonos consideraban África como su tierra prometida. Y fiel a la historia del colonialismo, Liberia es hoy una de las naciones más pobres del mundo con un altísimo índice de contagios de sida per cápita, sacudido ocasionalmente por el enfurecido Ébola y casi siempre al borde de una guerra civil. Con este panorama, Weah intenta, como en sus mejores tiempos en la cancha, sacar adelante a una nación que lastimosamente pierde por goleada. Y hasta aquí este top 5 de jugadores vinculados al ejercicio político. Espero que la pasen muy bien. Hasta pronto. Giovanni Bedoya hace una nota sobre fútbol y rock. Canciones que se han vuelto himnos, recreación de acciones y emociones que produce el fútbol en algunos acordes de guitarra. Si hay fenómenos que hagan parte del inventario social, ese patrimonio libre de exclusividades, que son de y para la gente, son aquellos que trascienden las fronteras o que rompen la barrera infranqueable del idioma, los que simplemente ignoran el estrato socioeconómico o aquellos que desconocen cualquier restricción que aleja a las personas de su práctica y su disfrute. Sí, esos fenómenos que se pliegan sobre la vida misma, que se fusionan con la cotidianidad y se articulan con las costumbres de antaño para convertirse en una mixtura de valores, capacidades y saberes invalubles que se vuelven parte de la historia y que a veces marcan un antes y un después. El rock y el fútbol, por tradición y fervor, hacen parte de este acervo social y hoy, por supuesto, hablaremos un poco alrededor de su estrecha relación. Hoy, en Cápsulas AM del rock, fútbol y rock and roll, un cóctel sin receta. Tanto la génesis del balompié como el origen del rock parecen algo difusos, se desconoce con certeza su lugar de origen, el momento exacto de su creación, tal vez nunca sucedió así, o sus creadores, sus autores. Lo cierto es que ambos empezaron a ponerse en el radar de aquel mundo de inicios del siglo XX y tomaron una mayor fuerza en la década de los años 50. Como predestinados a converger en el tiempo, el rock y el fútbol empezaron a entrelazarse y a coincidir en espacios políticos, sociales y económicos, así como culturales y como medio de expresión de una sociedad cautiva, a vida de salidas y de modelos para expiar sus frustraciones, para explotar su creatividad o como las vías más expeditas para cimentar su estilo de vida. Han sido muchos los artistas, centenares las canciones, millones las notas y acordes que, emanadas por un bajo, un par de guitarras, una percusión batera y ocasionalmente un sintetizador, han volcado todo su despliegue creativo hacia la fiesta del fútbol. Algunas de esas piezas se han convertido en himnos de forma espontánea por la afición y otro puñado ha sido adoptado de forma oficial por los clubes. Este es el caso de una canción compuesta para un musical de Broadway del año 1945. Esta canción tomó fuerza en el Reino Unido cuando fue versionada por una banda inglesa de rock and roll llamada Gary and the Pacemakers en el año 1963. Fue grabada en el mítico A.B. Rowley Studios y producida por el popularmente denominado Quinto Beatle, George Martin. You Never Walk All On fue adoptada por la afición del Liverpool desde aquella época para ser coreada junto antes del inicio de cada partido, claro, para alentar a su equipo. Tal fue la acogida de la canción entre sus simpatizantes que rápidamente el club incluyó el nombre de esta como lema oficial en su escudo. Estos mismos cánticos fueron utilizados por Pink Floyd en una de sus canciones por allá en el hoy lejano 1971. Bueno, pero no vayamos tan rápido. La banda londinense, la misma que se convirtió en un icono cultural que revolucionó la escena y que rompió todos los paradigmas sonoros gracias a sus construcciones psicodélicas que luego evolucionaron hacia un articulado de sonidos progresivos y experimentales, formó un equipo de fútbol con sus cuatro integrantes. En él, Waters atajaba bajo los tres palos, con esas mismas manos plagadas de virtuosismo sobre las cuerdas del bajo, mientras que Mason, Wright y Gilmore, al igual que parte del staff de la banda, eran jugadores de campo. Fue la pasión por este deporte de patadas, piques, gambetas y cabezazos, todos desarrollados en ese entramado táctico estratégico que embeleza, lo que los condujo a formar Pink Floyd FC. Este Dream Team, de amateurs por supuesto, quiso desplegar esa pasión en el campo de fútbol con un talento que muy seguramente no se llegó a igualar al que tenían en el estudio a la hora de componer, o en el escenario a la hora de envolver al público con presentaciones fantásticas y épicas. No todo paró con esta aventura futbolera. En su quinto álbum, Metal, incluyeron una canción en la que al inicio y al final se escucharon cánticos de la afición del Liverpool, entonando la ya referida You'll Never Walk Alone. La bautizaron Fearless y esta nos habla de enfrentar, caminar y elevarse sin miedo al recorrido de la vida. Un estribillo, camina, camina con esperanza en tu corazón y nunca caminarás solo. Como todo en la vida, no todos los públicos gustan del fútbol. Algunos sectores le critican, otros lo atacan y el resto simplemente no le da importancia. Ahora, ya lo decía Eduardo Galeano, ¿en qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Que, en mi criterio, más que desconfianza, es la construcción sistemática de una afrenta, fundamentada en el desconocimiento del fútbol como tradición y más en la transferencia de responsabilidades que, per se, están fuera del alcance del espectáculo. Estas lógicas dejan de lado el análisis del contexto político, social y económico que atraviesa y rodea de este espectáculo. El fútbol es más mirado como causa y no como consecuencia. El fútbol de hoy carga con el peso de intereses a todo nivel, desde los directivos, pasando por los jugadores, agentes, patrocinadores, hasta llegar a las barras. Los barristas, hooligans, tifosi, ultras. Nombres que en diferentes idiomas significan lo mismo y que, con frecuencia, tienen comportamientos parecidos en nombre de su fervor. Conductas cargadas de odio sin fundamento y violencia mezquina. Estas escenas en forma de desmanes, caos y excesos se han reproducido en cientos de ocasiones por todo el mundo, siempre justificadas en la supuesta defensa de unos colores y un escudo. Situaciones que explican más esos otros contextos que circundan que al fútbol por sí mismo. La banda paisa de hardcore punk, La Pestilencia, construye una fuerte crítica alrededor de esta problemática, en el último track de su álbum de 2001, Balística. La canción aborda la violencia que se engendra desde el fútbol por los vehementes y febriles que sin sentido crecen al interior de la hinchada y que en nombre de un color o un estandarte materializan con violencia ese supuesto fervor en ese aparente rival. La banda con fuerza y convicción alza la voz cantando La década del 60 vio nacer, en menos de un año de diferencia, a dos grandes colosos del fútbol y el rock. Estos dos son genios y figuras, son amados y criticados, por siempre alabados y rechazados, pero sin lugar a dudas, brillantes en el despliegue de su talento. El primero, nacido en Lanús un día de octubre de 1960, el quinto de ocho hermanos de un lugar humilde, nacido para la pelota. El segundo, nacido en un hogar con mejores condiciones que el primero, en un ambiente culturalmente rico. Cantautor, con una marcada tendencia hacia causas sociales. Justo un año después de que el primero ganase su primera y única copa del mundo, fundó, junto a su hermano, la banda que lo llevó al éxito, nacido para cantar. El espacio queda corto para hablar alrededor de estos dos icónicos personajes, José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, Manu Chao y Diego Armando Maradona Franco, el pelusa. Unos genios en sus respectivos escenarios y criticados fuera de él. Ambos son una expresión fidedigna de lo que somos. El Diego, la representación de la clase obrera que apunta de talento, logra desmarcarse de un destino casi anunciado, como tantos niños y jóvenes que en ambientes sociales plagados de dificultades, terminan sin oportunidades y condicionados a oficios por obligación. Por su parte, Manu Chao supo librarse de la figura estereotipada del rockstar clásico, ese que al pellizcar una cuota de riqueza, cae en el arribismo patológico, sumido muchas veces en la embriaguez de un mundo deformado y sin sentido. Manu prefiere ser el indómito, el rebelde que prefiere tocar en bares, renegar de la fama, rechazar premios y entrevistas, decantándose más por la austeridad y por el apoyo a causas de corte social. La canción que sirve de cortina hace parte del cuarto álbum como solista de Manu, grabado en 2007 con canciones en español, francés, italiano y portugués. La vida es una tómbola fue uno de los dos homenajes que Manu le hizo a Maradona en vida. La cual pudo cantarle personalmente mientras lo esperaba en una calle bonaerense. El Diego llegó, bajó de su auto, caminó a Semano que estaba acompañado de uno de sus músicos y visiblemente conmovido, escuchó todo el recital con la atención de un niño que recibe un regalo inesperado. Esta vez me despido con un consejo. Elija un buen juego, tal vez el del equipo de sus amores. Baja el volumen de la tele y echa a rodar en su sistema de sonido la playlist que más se acomode. Si hay algo de estridencia en ella, mucho mejor. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola y noche. Y en esa relación entre fútbol y música no podemos dejar de mencionar el amor que sentía Chostakoví, célebre compositor ruso cuyo sueño de ser jugador se vio frustrado por su miopía severa. En lugar de pases, gambetas y goles, compuso una suite de ballet de entre exactos y 37 escenas que se llama La Edad de Oro. Ahí se cuenta la historia de un equipo de fútbol soviético que va a jugar a un país capitalista. Los jugadores capitalistas están representados por los sonidos del jazz y del tango. Y los jugadores locales por motivos folclóricos rusos. No sobra decir que la obra estuvo censurada por el predominio de los sonidos del jazz, lo que hace inferir que el triunfo fue del equipo capitalista. El periodista Gonzalo Medina nos hace un relato de su recorrido por este deporte y las rutas de exploración sociológica que le han permitido analizar el fútbol como fenómeno social. Bueno, mi experiencia con el deporte ya abordado desde el punto de vista ya periodístico, desde lo investigativo y demás, pues precisamente comienza con el periódico El Mundo, en donde trabajé durante un año largo en la sección de deportes precisamente. Pero luego de que yo en 1985 realicé una entrevista para mí muy significativa como experiencia y en lo humano también con Omar Orestes Corbata, ese gran puntero de derecho del fútbol argentino que vino aquí a Medellín y jugó en el Independiente Medellín. Digamos que fue como un punto de inflexión en la manera como yo empecé a concebir el deporte. Y ya precisamente a partir de esa entrevista ya empecé a ahondar un poco más en el tema sociológico-cultural y fruto de ello fue mi primer libro, Una Gambeta a la Muerte, publicado en 1994, que da cuenta pues del significado del fútbol en medio de ese contexto de violencia, narcotráfico, etc. Y sobre todo incertidumbre en que se debatió Medellín a mediados de los 90, finales de los 80 y más o menos hasta mediados de los 90. En medio de lo cual pues ocurrió también el asesinato de Andrés Escobar. Luego vino un trabajo que me llevó más o menos unos 12 años que terminó en un libro, en una antología literaria y musical en torno al fútbol. Un trabajo, repito, de más o menos unos 12 años, reuniendo documentos, trabajos, novelas, cuentos, ensayos, crónicas, etc. Y ese libro tuvo prólogos o tiene prólogos de Jorge Valdano y de Francisco Maturana. Luego publicó otro libro en 2002, que es una compilación de trabajos que yo había publicado en distintos medios, también en torno al fútbol, pero siempre desde la mirada social y cultural. Ese libro se llama Prohibido Perder. Luego viene otro libro que es ya una especie de vidas paralelas. Andrés Escobar y su asesino, Humberto Muñoz Castro. Este fue un trabajo que también me demandó no menos de 10 años. Andrés Escobar fue asesinado en 1994. El libro fue publicado en 2004. Otro libro que se llama Andrés Escobar, La sonrisa, que partió de madrugada. Otro libro para mí muy significativo, ya no solo sobre fútbol, sino en general sobre deporte, La historia del deporte en Antioquia. Es un trabajo que comienza con los juegos de los indígenas, pasa por los juegos que nos trajeron los españoles, sigue con los deportes que trajeron empresarios de distintos países aquí a Medellín. Y ahí llegamos hasta finales del siglo pasado. Hay otro trabajo también para destacar que me parece muy significativo en mi experiencia, y es el de las barras. El libro titulado precisamente Las barras entre gambetas y zancadillas. Cantar y contar en fútbol. Actualmente estoy en un libro que parte de unas entrevistas que hice en Argentina en 1998 a Viajas Glorias del fútbol argentino, y que algunas de ellas vinieron a ahogar aquí a Colombia. Corbata, Oscar Cocorrosi, Don Julio Cosi, que estuvo en la época del Dorado, Juan de Millonarios, etc. Que a partir de esos perfiles que he escrito y que estoy escribiendo, es tratar de mostrar la relación que ha existido entre Medellín y Buenos Aires, desde el punto de vista también social y cultural, es decir, las influencias del tango, las influencias del mismo fútbol, las influencias de la hípica. Y muchas gracias, y como siempre, mis mejores deseos para sus compañeros y para los oyentes. Hasta pronto. Días de Radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.